Como la primera que Dios se va, o la primera que Dios se va, o la primera que Dios se dice en el agua. Voy a comenzar leyendo el libro. Hago una aclaración, porque saben que las traducciones de la Biblia difieren unas de otras. Yo estoy usando, por primera vez, el Nuevo Testamento de una nueva Biblia que, ya se publicó el Nuevo Testamento, pero va a salir también el Antiguo, la Biblia de la Iglesia en América, publicada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Yo trabajé en el Antiguo Testamento, en parte, y ha salido ya el Nuevo Testamento. Es una traducción nueva, prácticamente es la última traducción que se ha hecho del Nuevo Testamento, aquí en América Latina en particular, y está muy bien hecha, es la que yo voy a seguir. El libro comienza así, en el capítulo 1, con un título que encabeza todo el libro. Revelación que Dios confió a Jesucristo. Muchas Biblias dicen revelación de Jesucristo. La idea del texto original es que Dios le ha confiado esta revelación a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, sólo Cristo es quien revela. Él revela al Padre. Para mostrar a sus servidores lo que está a punto de suceder. Lo que está a punto de suceder es un sinónimo de las cosas que tienen que suceder, es decir, la voluntad de Dios. El proyecto de Dios se va a realizar. Las cosas que se van a suceder no es lo que va a ocurrir mañana, dentro de cinco años, dentro de 500 años, o el fin del mundo. Es una expresión mucho más rica. El libro quiere revelarle a los servidores de Dios. Y para eso Dios le revela a Jesucristo algo. Y el contenido de esa revelación es lo que está a punto de suceder. Lo que está a punto de suceder es la voluntad de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Se va a cumplir el proyecto de Dios. Él, Jesucristo, envió a su ángel para anunciársela a su servidor, Juan. Miren la cadena de personajes que se van sucediendo. El origen de toda la revelación es Dios. Pero Dios se la ha concedido a Jesucristo. Porque Él es el revelador del Padre. Y Jesucristo ha mandado a su ángel para que se la comunique a su servidor, Juan. La idea del libro es hacer ver cómo la revelación divina conoce un itinerario que tiene su origen en Dios y que a través de distintas mediaciones va llegando hasta el creyente. Aquí se habla de Juan. Él es el que escribe el libro. ¿Quién es Juan? La tradición lo ha identificado con el hermano de Santiago, uno de los hijos de Cebedeo, apóstoles de Jesús. Pero en el año 95, 96, ya casi llegando al año 100, ciertamente que ya no vivía Juan, el hermano de Santiago. La tradición identifica a Juan con el apóstol Juan. Pero una de las características de la literatura apocalíptica es lo que se llama la pseudonimia. Utilizar un pseudónimo. No, el autor de un libro no da su nombre, sino que utiliza el nombre de un personaje famoso, de una cierta autoridad, bajo el cual oculta su propio nombre. Teniendo en cuenta que en la apocalíptica existe la pseudonimia, lo más probable es que Juan no sea el apóstol Juan. Al fin de cuentas, es lo de menos. El libro es inspirado por el Espíritu Santo. Para comunicarsele a su servidor Juan, quien testimonia lo que ha visto, que lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Juan se convierte en testigo. Y como testigo pone por escrito esa palabra. Dichoso el que lee y los que escuchan. Atento con esta frase. Ven que hay una mención en singular. Dichoso el que lee. Y después viene una expresión en plural. Y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía. Ustedes han visto que en la liturgia hay funciones que realiza el presidente de la celebración. El presbítero, o el diácono, o el obispo, o un laico, hombre o mujer, que dirige o preside una celebración. Una persona. O el lector o lectora que se pone en el ambón para proclamar la palabra de Dios. Una persona. Pero luego está la asamblea como comunidad. Desde el principio aparece eso de lo que hablamos antes. La estructura o forma litúrgica que tiene este libro. Hay alguien que va a leer y otro grupo que va a escuchar. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan. Todavía hoy nosotros, en nuestra celebración eucarística, hay alguien que lee la Escritura para comunicar la palabra de Dios y hay un grupo, todo el pueblo de Dios congregado, que escucha. El autor del libro le llama al Apocalipsis esta profecía. La profecía no es algo que está anunciando el futuro. La profecía tiene como característica fundamental que es una palabra de Dios que viene en forma humana. Él sabe que está usando lenguaje apocalíptico y estilo apocalíptico en el libro. Sin embargo, al libro le llama profecía. Porque quiere desde el inicio hacernos sentir a los lectores que las palabras humanas de este libro son palabras de Dios. Que las palabras humanas de este mensaje contienen la palabra de Dios. Son profecía. Entonces, dichoso el que lea y dichoso los que escuchen esta profecía y cumplan lo escrito en ella. Porque el tiempo está cerca. El párrafo termina como empezó. El tiempo está cerca es lo mismo que lo que está a punto de suceder. Tengamos en cuenta también que cuando se escribe el Apocalipsis los cristianos tenían una conciencia de que la venida del Señor estaba muy cercana. Poco a poco con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que la venida del Señor no era tan cercana como ellos la imaginaron. Pero los textos ahí quedaron con esa concepción de cercanía de la venida del Señor. Pero eso tiene validez para nosotros hoy. Nosotros tenemos que vivir también con ese sentimiento de la cercanía de la venida del Señor. Porque como dice el Evangelio no sabemos ni la hora ni el momento. Llega como un ladrón en la noche. Por lo tanto el tiempo está cerca quiere decir cualquier momento ¿Cuánto puede ser el tiempo de la llegada del Señor? Porque este es el título del libro que como ven quiere desde el inicio colocarnos delante del mensaje de Dios hacernos sentir la presencia del lector o proclamador y de la asamblea hacer ver como la palabra de Dios llega a través de mediaciones de este Dios pasando por el mediador fundamental que es Jesucristo palabra de Dios a través de un ángel al que luego se lo comunica a Juan y Juan se hace testigo. Ahora empezamos después de este esta especie de título o de introducción empezamos con la primera parte del libro en Apocalipsis 1.4 que termina hasta el final del capítulo 3 es la parte más claramente litúrgica del libro vamos a ver que hay un diálogo litúrgico inicial muy rico y luego empieza un momento penitencial en donde Cristo le va a dirigir la palabra a la iglesia vamos a ver que ahora empieza un saludo litúrgico muy parecido al que todavía tenemos hoy nosotros en la liturgia eucarística la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes así empezamos ¿no? y después del saludo litúrgico antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y viene el momento penitencial es sumamente llamativo que el Apocalipsis tenga esa misma estructura primero hay un saludo litúrgico y después viene un momento penitencial el momento penitencial que es cuando Cristo le dirige la palabra a la iglesia ayudándole a hacer un examen de conciencia lo que está pretendiendo es purificarle el corazón para que escuche purificarle los ojos para que vea purificarle la vida para que se ponga al servicio del proyecto de Dios es lo mismo que hacemos en la Eucaristía es la sección que vamos a ver después de las siete cartas a las iglesias vamos a empezar con el diálogo litúrgico inicial Juan a las siete iglesias que están en Asia ya explicamos que el número siete la simbología numérica en el apocalipsis es riquísima siete doce tres y medio seis 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 ciento cuarenta y cuatro mil pero no se los explico todos ahorita porque si no ya no vienen mañana cuando dice siete iglesias no está diciendo una detrás de otra en una serie numérica el siete indica totalidad a las siete iglesias es a toda la iglesia en cualquier lugar y en todos los tiempos a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a ustedes de parte del que es del que era y del que viene y de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel el primero en resucitar de entre los muertos el soberano de los reyes de la tierra este es el saludo del lector se han dado cuenta ya que es un saludo trinitario que todavía nosotros conservamos al inicio de la celebración eucarística primero se habla del padre el que es no tiene tiempo el es siempre es un modo de afirmar su existencia desde siempre y para siempre es y era y en el futuro no dice el que será porque el señor es siempre sino el que viene un Dios que en la medida en que los hechos históricos están llegando el también está viniendo un Dios que viene con la historia en el pasado de la historia del pueblo él era con el pueblo ahora en el presente él es con el pueblo y en el futuro cuando vengan los acontecimientos que están por venir él viene es una forma muy bella de presentar a Dios porque a veces nos da miedo lo que pueda ocurrir y que va a pasar pues con lo que va a pasar tenemos que tener el consuelo y la alegría que el señor viene con lo que viene que nos vendrá dentro de unos años venga lo que venga el señor viene con eso que va a ocurrir segundo saludo y de parte de los siete espíritus no son siete espíritus uno detrás de otro la plenitud del espíritu el espíritu en la biblia es fuerza por eso ordinariamente se simboliza con el viento de hecho en la lengua del antiguo testamento como en la del nuevo testamento las lenguas originales hebreo y griego espíritu es lo mismo que viento rúa o neuma el espíritu es fuerza como el viento el viento no se ve pero sentimos sus efectos si vamos en la calle y viene una ráfaga de viento no te espeina no vimos el viento pero nos damos cuenta que el peinado se nos descompuso el viento es fuerza no se ve pero el efecto se siente además es como el fuego todo lo que toca lo transforma el espíritu es Dios entrando en comunicación con la creación y con la historia empujándola y transformándola los siete espíritus por eso es que están ante su trono fíjense como ya aparece el trono aquí en relación con el que es el que era y el que va a venir ya se nos dice que está en un trono el señor de la historia él ejerce su soberanía en la historia como rey a través de la fuerza del espíritu de la plenitud del espíritu los siete espíritus por eso están ante su trono porque el espíritu está al servicio del poder amoroso de Dios Dios es amor y el espíritu es el amor de Dios no solo derramado en nuestros corazones como dice Pablo sino también el espíritu actuando eficazmente en la historia están delante de su trono tercer saludo y de parte de Jesucristo noten que tanto el que el que es el que era el que va a venir los siete espíritus que están ante su trono y Jesucristo están las tres expresiones separadas por una conjunción copulativa y como queriendo identificarlos muy bien a los tres no los confunde pero al unirlos con una y también los iguala el padre y el espíritu y Jesucristo son distintos pero al mismo tiempo están al mismo nivel de trascendencia el tercero Jesucristo Jesús el Cristo el Mesías que se dice de él testigo fiel testigo en griego se dice mártir Jesús es el mártir de la fidelidad él sufrió el martirio de la cruz por fidelidad a Dios es el mártir al lecinós fiel verdadero es el que sufrió el martirio por fidelidad a la verdad de Dios el primero en resucitar de entre los muertos el texto griego es mucho más duro no dice muertos sino que dice necroy que en griego es cadáver uno leyendo el texto griego dice el primero que vivió de entre los cadáveres y lo que quiere el texto es golpear al lector con la crudeza y la realidad de la muerte de Jesús fue cadáver este mártir fiel fue cadáver probó la muerte real pero es el primero que ha resucitado de entre los cadáveres vive y al decir el primero entre los cadáveres quiere decir que vendrán detrás de él muchos otros que también resucitarán de la muerte el soberano de los reyes de la tierra aquí los reyes de la tierra no son exactamente los gobernantes de las naciones de la tierra la expresión reyes de la tierra que va a aparecer muchas veces en el apocalipsis es una expresión que designa las estructuras de poder que hay en el mundo designa a aquellas personas o instituciones que toman decisiones sobre la humanidad los centros de poder los centros de decisión a nivel a nivel mundial reyes de la tierra hay decisiones a nivel mundial que se toman sin pedirnos permiso no solamente los gobernantes pensemos centro financiero las bolsas de valores donde sube y baja el precio las decisiones de las grandes potencias las decisiones que se toman en relación con el medio ambiente o de ayudas económicas o de hostilidad o ataque a determinada región país reyes de la tierra designa los centros de poder y todas aquellas personas o estructuras que toman decisiones sobre la humanidad y que está diciendo que jesucristo es soberano sobre todo ello imaginémonos a la comunidad que está oyendo al lector porque el que está hablando es el lector y le está dando un saludo de parte del que es que erig va a venir de los siete espíritus que están ante su trono y de jesucristo esta comunidad es víctima de tantos reyes de la tierra y ahora están siendo saludados con la gracia y la paz de parte de alguien que es soberano sobre todo ello él tiene el poder de la historia por encima de quienes deciden en la humanidad aquí termina el lector el saludo fue gracia y paz en el versículo cuatro la gracia indica el modo del saludo haris es gratuidad es algo inmerecido es algo que se ofrece sin que alguien haya hecho méritos para obtenerlo y la paz que es el shalom del antiguo testamento irene en griego que es la suma de todos los bienes posibles a las que un ser humano puede aspirar este es el saludo que la comunidad recibe todo el bien posible e imaginable todo el bien que anhela un ser humano y que puede desear esta es la paz no es simplemente ausencia de violencia en sentido bíblico es un concepto mucho más rico pero esto acompañado de gracia en realidad no son dos cosas gracia y paz es como si dijera de parte de Dios de Jesucristo y del Espíritu paz gratuitamente a ustedes no tienen que hacer nada para merecerlo es un don que brota absolutamente del infinito amor que el tiene por ustedes gratuito solo hay que recibirlo agradecidos y llenos de alegría gracia se podría traducir una paz que es gracia este es el saludo díganme ustedes si este saludo mete miedo pues desde el inicio del libro lo que está queriendo es consolar y fortalecer llenar de esperanza a los creyentes ahora conteste el grupo noten como en el versículo 5 en la segunda parte contesta un grupo al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén una fórmula litúrgica claramente y quien pronuncia esta fórmula es el grupo al que se le ha dirigido el saludo después que el grupo ha acogido con gozo aquel saludo gratuito de paz además porque el saludo litúrgico no es como el el saludo en las relaciones sociales que tal como estas bien que te vaya bien muchas gracias que muchas veces son palabras vacías desgraciadamente el saludo de parte de Dios es eficaz lo que Dios dice se realiza Dios no dice una palabra vacía en este saludo en boca del lector está realmente comunicándole a la comunidad una experiencia de amor divino eficaz transformadora consoladora de ahí que la comunidad responda con agradecimiento al que nos sigue amando en muchas traducciones van a ver que dice al que nos ama pero es que el texto hebreo tiene una forma verbal que indica una acción continuada no es simplemente al que nos ama sino al que nos está amando siempre al que nos sigue amando a pesar a pesar de lo que somos a pesar de lo que hemos hecho y hagamos él nos sigue amando miren la conciencia gozosa de la comunidad delante del amor de Dios nos sigue amando porque nos amó en un inicio cuando nos amó cuando nos liberó de nuestros pecados por su sangre entregando su vida en la cruz abrió para nosotros la fuente del perdón divino y el camino hacia la vida plena reconciliándonos con Dios ese fue el punto inicial del amor y ahora nos sigue amando me recuerda una estrofa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz que le dice el alma a Dios ¿no? si color moreno en mí hallaste ya puedes mirarme después que me miraste que gracia y hermosura en mí dejaste si ahora encuentras color moreno en mí ya puedes mirarme ahora después que me miraste al inicio porque mirándome en el principio gracia y hermosura en mí dejaste y aunque ahora tenga color moreno la gracia y hermosura no la he perdido así que puedes mirarme también ahora esta es la idea de la respuesta del grupo al que nos sigue amando que nos liberó de nuestros pecados por su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios su padre la comunidad hace una confesión importante aquí está diciendo que esta obra de amor y esta obra de liberación del pecado y del mal de la que se sienten agraciados tiene por objeto que ellos son un reino y sacerdotes que quiere decir que son un reino que están llamados a ejercer una influencia eficaz en la historia la comunidad que está recibiendo el saludo confiesa su vocación somos un reino en el mundo estamos llamados por vocación por nuestro bautismo y por nuestra fe como seguidores de Jesús a ejercer una influencia benéfica transformadora por eso son un reino no existen simplemente por existir existen con una vocación y la vocación es reinar no reinar sobre las demás personas sino reinar en el sentido de influenciar evangélicamente la realidad este es el sentido que tiene aquí ser un reino estar en el mundo pero no ser del mundo pero tampoco dejar que las estructuras y la mentalidad del mundo entren en nosotros al contrario es impregnar el mundo del espíritu evangélico impregnar el mundo de el mensaje de Jesús somos un reino este es el sentido que tiene y al mismo tiempo somos sacerdotes para su Dios y Padre el sacerdote es el que ejerce una acción sagrada ofreciendo a Dios el mundo las ofrendas el incienso las oraciones esta comunidad reconoce la vocación que tiene de transformar el mundo para hacerlo agradable a Dios son sacerdotes de hecho todos los cristianos por el bautismo nos hacemos sacerdotes compartiendo el sacerdocio único de Cristo llamado a transformar y ofrecer este mundo a Dios con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo con nuestras actitudes y pensamientos con nuestras luchas en favor del bien de la verdad del amor con nuestro comportamiento evangélico hacemos de la vida un culto este grupo que se dice sacerdote es porque tiene clara conciencia que su vida es un culto a Dios y adora al Padre ofreciendo este mundo cambiándolo a Dios a su Dios y Padre a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos han visto la riqueza del saludo del lector y de la confesión de fe de la comunidad que por una parte confiesa el infinito amor que Dios tiene por ella pero al mismo tiempo confiesa la propia vocación que ella tiene ahora habla el lector miren viene entre las nubes todos lo verán incluso los que lo traspasaron y todos los pueblos de la tierra harán duelo por Él vuelve a tomar la palabra el lector y hace alusión a algo que para la comunidad es muy importante Él viene y viene entre las nubes las nubes siempre en la Biblia evocan el mundo de la trascendencia Él viene como Señor lo que el lector le está diciendo a la comunidad es esto que ustedes acaban de confesar el amor que Dios tiene por ustedes y que ha manifestado sobre todo en la muerte y resurrección de Jesucristo su vocación de reinar evangélicamente en el mundo y de ofrecer el mundo como un culto vivo a Dios tiene sentido les habla del final ustedes están comprometidos hoy pero el lector como para reforzar lo que han dicho les dice y miren viene Él viene entre las nubes esto tendrá un final feliz ahora ustedes lo experimentan en la fe pero vendrá un día en que todos lo verán todos incluso los que le crucificaron en el calvario rechazándolo y expulsándolo del mundo de los hombres de la historia incluso ellos lo verán y lo verán todos los que lo han crucificado a lo largo de la historia también negándolo expulsándolo de la historia y crucificándolo también en sus hermanos los hombres y mujeres del mundo porque la crucifixión se extiende a lo largo de la historia Pablo decía que él completaba la pasión de Cristo todos le verán la comunidad le ve ahora la fe en la asamblea litúrgica pero el lector les refuerza la fe diciéndole esto que ustedes ahora confiesan un día todos lo verán con claridad cuando él vendrá y entonces todos los pueblos harán duelo por él es como una promesa de que al final toda la humanidad la humanidad de todos los tiempos reconocerá aquel que vendrá glorioso y reconocerá también el mal el error y el pecado ahora contesta la comunidad amén que así sea así suceda amén ven el diálogo después que el lector les dice lo que va a ocurrir al final la comunidad dice que así sea que así suceda amén amén es una palabra hebrea ustedes no sabían que sabían hebreo miren cuántas veces decimos amén a lo largo del día amén es una palabra hebrea que hemos conservado en la liturgia amén viene de un verbo hebreo el verbo amán que significa apoyarse sobre algo sólido de hecho fidelidad se dice emuna en hebreo amén es decir yo me afirmo sobre esto yo pongo mis pies seguros sobre esto esto es sólido esto me da seguridad yo confío plenamente esto significa amén y esto es lo que decimos siempre al final de las oraciones litúrgicas ahora la comunidad delante de la promesa de la venida del Señor la comunidad dice que así suceda deseo pero al mismo tiempo seguridad amén en eso ponemos nuestra confianza el estilo de vida que llevamos tiene un final asegurado de vida y de gloria no nos estamos engañando amén en eso fundamentamos nuestra fe y habla el lector como el lector está hablando en nombre de Dios dice yo soy el alfa y la omega el alfa es la primera letra del alfabeto griego la omega es la última letra del alfabeto griego Dios es la última y la primera letra del alfabeto griego y nosotros somos todas las letras restantes nos tiene como abrazados él es el principio del que venimos y él es el término y el final hacia el que nos encaminamos y así como el alfa y la omega abrazan a todas las otras letras en el abecedario griego así él nos abraza a todos nosotros los seres humanos que somos el resto del abecedario él es el principio y el fin y nos tiene en sus manos yo soy el alfa y la omega dice el señor Dios está hablando el lector el que es está con ustedes el que era con el pueblo de Dios ha estado siempre en el pasado y con las cosas que están por venir él vendrá con ellas el que viene siempre estará con ustedes el todo poderoso amén gracias nos vemos vamos a hacer un poquito de oración pues antes de irnos estamos hablando de tanta oración y tanta liturgia y nos vamos a ir así como vamos a hacer un momento de oración y a recibir la bendición señor te damos gracias porque desde esta noche nos has convocado con tu palabra y nos has convocado como pueblo y sacerdotes y nosotros decimos con alegría que nosotros somos aquellos aquellas a quienes tú sigues amando que nos has liberado del pecado con tu sangre y nos has llamado para impregnar de evangelio reinando sobre el mundo y nos ha hecho sacerdote para que te adoremos y hagamos de nuestra vida un culto espiritual a tu gloria gracias por tu amor gracias por estar con nosotros gracias porque nos das tu espíritu para penetrar en la comprensión de tu palabra leyendo la escritura en esta semana danos luz danos consuelo y danos sobre todo fortaleza para ser tus testigos como tú el testigo fiel el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre reflexión reflexión la bendición la bendición vamos a lavar con bandera vamos a lavar al señor con bandera Y canta, en la tierra se canta, en el cielo se oye En la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así está la radio Así, así, así se ala Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, a ti se ala Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, a ti se ala Vamos a alabar al señor, con pan de luz y danza Vamos a alabar al señor, con pan de luz y danza En la tierra se canta, en el cielo se oye En la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se ala a Dios Así, así, así se ala Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se ala a Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se ala a Dios ¡Suscríbete! ¡Vamos a alabar al Señor, compañeros y danza! ¡Vamos a alabar al Señor, compañeros y danza! En la tierra se canta, en el cielo se oye En la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Bailando, hermano, bailando Bailando, hermano, bailando Bailando, hermano, bailando Así se alaba Dios Bailando, hermano, bailando Bailando, hermano, bailando Bailando, hermano, bailando Así se alaba Dios Alábenlo danzando al son de panderos Alábenlo con albas y salteros Y en todo lo que respire, alábenlo Bailando, hermano, bailando Bailando, hermano, bailando Batiendo, hermano, bailando Radio María, para escuchar mientras recorres la vida.